hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo les voy a explicar por qué en la miniatura estoy pero en mi canal de twitch que está en la descripción por si acaba que me sigan porque allí pasan cosas que están fuera de este mundo hicimos una apuesta de que es que los que se durmieron en 10 horas se tenían que quedar pero me creo que ya sabes lo que pasó si se preguntó por qué está hablando tan bajito es que son las dos y media de la mañana y si te soy sincero yo no sé qué hago a las dos de la mañana aquí pero bueno son cosas que pasan en la vida los dejo con las apadas épicas de arián chicos vamos a empezar tú eres el que pasa ya tú tres cargos y mirarte tú mismo no ya tenía me lo hicieron de a ti te cobran unos 15 pesos va a ser totalmente que así pueden pasar dos cosas que termines con la cero que termina es con la menos con la menos uno en el hospital ya está no te hace dejados te vengan mi la boca eh jajajaja jajaja como un tremendo cero jajajaja jajaja ESAS con un Sniper el tiro lo fallaron jajaja halajaja e jajaja 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 Oh no vas a pasar una pasale una Pásale una pásale una toma ya forma con paciente jajaja Tiene buena calidad. Tiene buena calidad esta máquina. Te huye la cabeza aquí, te huye la cabeza. ¿Cómo va el proceso? ¿Se ve bien? ¿Tú lo ves bien? No, pero mira a este le dejaron un tostón en la cabeza. Ah, diablo. ¿Está nivando, bro? Mira eso, cabrón. ¿Está nivando? Con este yo construí una casa. Cemento. Estamos listos para acá. Hay que tener cuidado. Por todo esto. Hay aries, hay cavernícola. Hay de todo. Mira, aquí. Aquí me han aparecido muchos aries. Sí, aquí tengo un hijo de ellos. Solo joven y nació. No sé, está pendejo. Ah, diablo. Ya, cabrón. Toma el hijo, cabrón. Ayúdenlo. El hijo de todos. El hijo de todos. El hijo de todos. El hijo de todos. A ver, maría que empecé a ganarme. Sí, yo tengo. Tiene de las mismas pindas de José. Se quedó cabrón. A ver si tiene. ¿Qué es? ¡Carajo! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Papárate, párate! Ahora hay que hacer Tik Toks con esto en el pueblo. De verdad que tengo carro en el pueblo como tú. ¡Capa! ¡Qué cabrón! ¡Lleva la alias! ¡Lleva la alias! ¡Mira! ¡Lleva a la alias! 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 ¡Lleva a la alias!